El 4 de marzo se llevará a cabo la primera etapa de la intervención integral en el cementerio Panteón de la Colina del municipio de Río Negro, con el objetivo de recuperar alrededor de 30 cuerpos no identificados. Intervenir este campo santo fue posible luego de una investigación de más de dos años, en los que se identificó que en este lugar hay 152 cuerpos no identificados, lo que lo convierte en el cementerio del oriente antioqueño con más cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado. De acuerdo con los registros de la unidad de búsqueda, el universo de personas dadas por desaparecidas en el oriente antioqueño asciende a 3.152. En el cementerio de Río Negro, Panteón de la Colina, se registran 152 cuerpos no identificados. En esta primera etapa serán recuperados algunos cuerpos con identidad orientada, es decir, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene una suposición sobre quienes podrían ser las víctimas. Los cuerpos no identificados al parecer provienen de 24 municipios de Antioquia. Principalmente de San Francisco, Sonzón, Granada, San Carlos, El Santuario, San Luis, Cocorná y El Carmen de Viboral. Y también de otras regiones del departamento como Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, Dabeiba y Frontino en el occidente y Anorí en el nordeste.